Amigos de HogarTV, mi nombre es Marcos Tapias y soy estilista profesional de la Ciudad de Bogotá. Hoy venimos a hablar de los consejos que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar la plancha. Hay muchos factores y muchos temas o muchos tabúes al utilizar la plancha. ¿Como cuáles? ¿Utilizar la plancha te daña el cabello? No es así. La plancha no daña el cabello, lo daña es el mal uso de ella. Aquí te daré varios consejos para que tu cabello no sufra al utilizar la plancha. Uno de ellos es, no podemos utilizar la plancha cuando tenemos el cabello húmedo. Es un error rotundo utilizar la plancha para secar el cabello, eso no lo podemos hacer. Otro consejo que podemos dar es no utilizar la plancha a su máxima temperatura cuando tenemos el cabello tan aclarado, tan procesado y con tantos procedimientos químicos. En esos casos, cuando un cabello tiene un tono tan claro como un vainilla, un beige, un perla, lo más recomendado es bajar uno o dos puntos la plancha para que no oxide ni deslave el tono y que la hebra capilar se mantenga en su estado natural y en su estado sano. Consejo número tres. La plancha se debe utilizar siempre y cuando se haya colocado previamente un termoprotector. Pueden utilizar cualquiera el de la marca que más les convenga o el que más les llame la atención. Siempre y cuando utilices el termoprotector. Otro error que suelen utilizar las chicas es planchar el cabello después de haberlo secado. Secarse el cabello hoy y utilizar la plancha mañana afecta el cabello rotundamente porque el cabello absorbe todo lo que hay en el medio ambiente y ya tiene grasa o ya tiene apolición que nos afecta en la hebra capilar y pasar la plancha un día después o dos días después de haberlo lavado va quemando el cabello y se van abriendo esas punticas, lo que suelen decir cutículas abiertas o paticas de gallo. Pasa, es por eso. Otro consejo más es a esas chicas que aman hacerse ondas no podemos repetir y repetir y repetir una onda en el mismo mechón hasta que te guste o hasta que tome la forma indicada porque calentar y recalentar y remoldear el cabello hace que se nos vaya desgastando, que vaya perdiendo brillo, que se vaya abriendo la cutícula porque es un calor directo y los tubos no tienen o la gran mayoría no tiene como regular la temperatura, son automáticos entonces no podemos descifrar a qué temperatura están los tubos para poder proteger el cabello. Bueno amigos, espero que les haya gustado los tips que les di hoy y me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como Marcos Tapias con doble S. Gracias.